Cierro los ojos y empieza todo No lo puedo aguantar, ya no más Vida perfecta, siempre contenta Es lo que quiero alcanzar Hace tiempo que en mis sueños estás Pero te voy a encontrar No importa el tiempo o lugar Tu vida al fin será mía Escúchame solo un momento Quiero que entiendas lo que siento Hace mucho que eres mi tormento Y eso va a cambiar Quiero lo que tienes y lo conseguiré Tu lugar robaré, tu peor pesadilla Hace donde quiera que estés Mejor con cuidado ve A ti me acercaré Tu peor pesadilla seré Hace tiempo te llegué a odiar Por tu felicidad anhelar Y ahora es mi momento de triunfar Te sumirás en la más profunda oscuridad Escúchame solo un momento Quiero que entiendas lo que siento Hace mucho que eres mi tormento Y eso va a cambiar Quiero lo que tienes y lo conseguiré Tu lugar robaré, tu peor pesadilla seré Donde quiera que estés mejor con cuidado ve A ti me acercaré Tu peor pesadilla seré Y será que el día se está acercando ya Que los sueños si se hacen realidad El mundo está en mis manos Lo que he logrado me trajo hasta acá Escúchame solo un momento Quiero que entiendas lo que siento Hace mucho que eres mi tormento Y eso va a cambiar Quiero lo que tienes y lo conseguiré Tu lugar robaré, tu peor pesadilla seré Donde quiera que estés mejor con cuidado ve A ti me acercaré, tu peor pesadilla seré Chacé, 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 chacé Chacé, 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 chacé